Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Muchísimas gracias por estar del otro lado, como ya hace más de nueve años, siguiendo nuestras emisiones televisivas referidas al sector agrícola ganadero de Bahía Blanca y toda una amplísima región. Así que bueno, gracias a toda la gente que confía en informarse con nuestro programa de televisión y también nuestras redes sociales. Vamos a presentar ya mismo a las firmas comerciales que hacen posible que nosotros estemos con ustedes todas las semanas. A auspicia al aire de campo, las siguientes firmas. El objetivo de darle todo sistema de ciclo completo o de recría es sacar o terminar una categoría antes de que entre la otra. Si se nos empiezan a juntar categorías, se nos empiezan a mezclar requerimientos, se nos empieza a quedar chico el campo. Yo soy Ayer El Mayo, trabajo en el grupo de producción animal de la experimental Intabor de Nave desde hace unos cinco años y voy a hablar de suplementación energética sobre verdeos de invierno. La suplementación energética sobre verdeos de invierno es muy importante, sobre todo para categorías animales jóvenes en donde los requerimientos de proteína bruta de las dietas son muy altos y en nuestra zona la forma de aportar la proteína bruta que tenemos generalmente es a través de verdeos de invierno. Estos verdeos de invierno se caracterizan por ser cultivos o ser alimentos cuya degradabilidad de la proteína en el rumen es muy alta, por lo que va a ser necesario contar con una suplementación energética para poder captar esa proteína, para que los animales puedan captar esa proteína y puedan llegar y favorezca el crecimiento de los animales, sobre todo en la generación de músculos, que es lo que requieren las categorías estas. Hay muchos tipos de granos que se pueden dar a los animales, pero sobre todo recomendamos para las categorías jóvenes la suplementación con granos de cereales altamente fermentables en el rumen como puede ser una cebada o una avena, para que puedan captar la proteína más fácil. La idea es desmistificar algunos conceptos y acceder fácil en lo que nosotros queremos cuando hacemos un engorde. En el Intabor de Nave, desde hace ya unos tres años, estamos realizando ensayos con distintos niveles de suplementación energética sobre verdeos de invierno y llegamos a la conclusión que las categorías jóvenes con una suplementación energética al 0,5% del peso vivo logramos excelentes resultados, lo que implicaría un beneficio para el productor ya que la gran mayoría de los productores de la zona de influencia de Borde Nave dan niveles energéticos mucho mayores en sus dietas. Con un 0,5% de suplementación energética con granos de cebada enteros se lograrían muy buenos resultados. Les quiero recomendar que se suscriban a nuestro Facebook informativo es un Facebook que tiene mi nombre, Rubén Berman, entre paréntesis aire de campo no es un Facebook personal, sino que es un Facebook donde volcamos diariamente mucha información, videos y fotografías de temas que seguramente a ustedes les interesa para mantenerse informado de la actualidad agrícola ganadera. Vamos a hacer la primer tanda comercial y volvemos con más temas interesantes Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo Somos parte de tu identidad Estamos presentes en tu cotidiano Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca Una ciudad puerto para todos Desarrollamos nutrientes que la tierra necesita para producir alimentos ProFertil, vida para nuestra tierra Agrocina SRL Pulverizaciones Agrícolas Insumos Administraciones Rivadavia 1970 Teléfono 0291-481-4404 Bahía Blanca Casa Bernabé Ferretería Agroindustrial Bombas Venta y reparación Acoplamientos de seguridad Compresores Grupos Electrógenos Un puente entre usted y su necesidad Avenida Colón 1162 Productores Rurales del Sud Cooperativa Limitada Haciendas, Cereales, Insumos, Seguros Celarrayán 365 Teléfono 453-0011 Bahía Blanca 67 años al servicio del campo En Industria Avícola El Peregrino Encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región El Peregrino Mallea 106 MC Servicios de Tornería De Mauro Contigiano Servicios para el agro Para la industria Tornería en general Fresados Fabricación de engranajes Soldaduras Teléfono 451-4102 Bravar 1071 Bahía Blanca Les voy a recordar como todos los programas Nuestras formas de contactarse a través de nuestras redes sociales Nuestro Whatsapp Que también es celular 291-648-1530 También recuerden seguirnos en cualquier momento en nuestra página de Facebook Que tiene mi nombre Rubén Berman Entre paréntesis Aire de Campo Ahí tenemos miles de seguidores de todo el sector agropecuario Donde nosotros volcamos diariamente durante gran parte del día Actualizándose informaciones, fotografías, informes y videos De temas que seguramente a ustedes Gente de campo Les va a interesar muchísimo Así que recuerden ingresar a nuestro Facebook Vamos a continuar viendo una nota Que comenzamos a ver la semana pasada Con el ingeniero agrónomo Marcos Rosso Responsable técnico de agronomía Lindón de Bahía Blanca Quien nos sigue aportando datos interesantes Sobre biotecnología Sobre los cultivos Y sobre la siembra Y la evolución de los mismos En el sudeste bonaerense Y en el área de influencia de esta agronomía Que recuerden que también tiene sucursal en Macachín, La Pampa Son estos ensayos que nos manda la gente de Monsanto Un protocolo En el cual hay varios híbridos O sea, distintos materiales genéticos Que teóricamente se adaptarían para la zona Y estos ensayos los hacemos en distintas localidades Lo hacemos en Guadraché Lo hacemos en La Pampa En Pigüé En Espartillar Tenemos en Dorrego Bueno, en todas las zonas Que ecológicamente son distintas Dentro de nuestra región Hacemos un ensayo Y eso nos permite ajustarlo A lo que realmente a nosotros nos sirve Entonces, ese ensayo que hago yo acá Está replicado en 600 o 700 localidades distintas del país Entonces, dar una recomendación A un país tan distinto en lo climático Es difícil Entonces, la información general Que nos bajan desde el semillero O desde los breeders Nosotros la adaptamos zonalmente Con la experiencia de los productores Entonces, no es solo una recomendación de un librito Sino que esa fuerza de hace Bueno, yo hace 17 años que estoy Antes lo hacía Alberto Lindón Siempre estuvimos con el productor Ajustando el manejo La ecología es cambiante El clima es cambiante Y lo que hoy anda muy bien Posiblemente hace 20 años no andaba Como el maíz Y capaz que dentro de 20 años Hay otra cosa Ese camino hay que transitarlo y desarrollarlo ¿No es cierto? Yo te nombro el maíz Porque es el cultivo más emblemático Que los productores de la zona Cuando yo me recibí hace 20 años atrás El maíz era para la zona maicera Y la zona maicera era pergamino, salto O de la ruta 5 para arriba Y con este manejo hemos logrado Introducir el cultivo de maíz Y en el cultivo de soja Que Monsanto lo ha retomado Con su marca Asgrow Monsanto es la empresa La marca del maíz es de cal Monsanto empresa La marca de la soja es Asgrow Entonces ahora estamos retomando Hace 3 campañas aproximadamente Las variedades Asgrow Entonces, lo mismo que hicimos De desarrollo zonal con los maíces Lo estamos haciendo ahora con la soja Sumado que a la soja Al igual que el maíz Que no te comenté Se le mete biotecnología O sea, vos tenés una semilla Que es la genética Pero para que esa genética Se exprese totalmente Y permita maximizar los rendimientos Se la protege con biotecnología Que es inversión Es estudio de empresas grandes Donde le ponen genéticamente A la semilla Que hace que, por ejemplo Sea resistente a determinada herbicida Entonces vos sembras la soja O el maíz Aplicas la herbicida Y se mueren todas O la mayoría de las malezas Que te limitarían el rendimiento Le ponen un gen De resistencia a insectos Entonces cuando hay isocas Que son las larvas De los lepidópteros Cuando esa isoca Quiere comer La hoja de la soja O la espiga del maíz La isoca se muere Entonces eso permite Junto con la resistencia a herbicidas La resistencia a insectos Que la genética Que es la semillita Se exprese totalmente Entonces ahí Maximizamos los rendimientos Entonces lo hacemos en maíz Ahora lo hacemos en soja Vemos qué variedad Se adapta a nuestra zona Estamos bajando las densidades No son los históricos 80, 100 kilos por hectárea Que se usaban antes Ya muchos productores Se animaron a hacer 40, 25 kilos Pero hay otro grupo Que usa 10 kilos de semilla Cambian la distribución En el espacio Entonces se explora mejor La superficie del suelo Se explora mejor los nutrientes Y se capta más agua Porque son menos plantas Para sobrevivir En nuestra zona Que de hecho es marginal Entonces Lo que ya hicimos Punta de lanza Digamos con maíz Hace 10 años Ahora lo estamos haciendo Con las hojas ¿No? De la mano de la genética Biotecnología Y el productor Que nos acompaña Todos los años Haciendo ensayos E innovando Para ver Cómo adaptamos Esa genética ¿No? Estábamos viendo Esta nueva parte De la nota interesantísima Que le hicimos Al ingeniero agrónomo Marcos Rosso De Agronomía Lindón De Bahía Blanca Les propongo Que nos acompañen A compartir La tanda comercial Y volvemos Con más temas En aire de campo Hoover Como siempre Sembrando bien Una empresa líder En máquinas para labranza Y siembra Amplia variedad De modelos Dos años de garantía El mejor servicio Pos venta Una Hoover Es robusta Y confiable Acceso Ruta 76 Darregueira Y concesionarios Hoover Descargue la nueva Aplicación gratuita YPCBA Ganadería y Compromiso Y acceda a toda La información De la cadena De ganados y carnes Desde su celular Noticias Estadísticas Cortes Videos Disponible en el Play Store De su compañía Para iOS y Android YPCBA Ganadería y Compromiso Toda la información De la carne argentina En su celular Para qué comprar Un tractor usado Si con la misma plata Podés comprar uno nuevo FB Maquinarias Concesionario oficial De los tractores Cherry by Lion De 30 a 150 HP Simple y doble tracción Tractores confiables Duraderos Servicio post venta Visitenos personalmente En nuestro predio O llamando al 291-156-48-2288 Agrocina SRL Pulverizaciones Agrícolas Insumos Administraciones Rivadavia 1970 Teléfono 0291-481-4404-04 Bahía Blanca Agroautomotores Incorporó Repuestos Para camiones Volvo y Renault Trax Y como siempre Repuestos Para tractores Y camiones Ford Volkswagen Y tractores Sanelo Filtros Flipward Ruta 3 Sur Kilómetro 696 Paraje El Cholo Bahía Blanca Teléfono 484-7171 Biotecnicas Argentina Premezclas Para optimizar Su producción En tambo Feedlot Caballos Y porcinos Fórmulas Adaptadas A su sistema Productivo En Bahía Blanca Don Bosco 3235 Teléfono 488-8181 Biotecnicas Argentina La Asociación De Ganaderos Y Agricultores De Bahía Blanca Invita A Productores Agropecuarios De Bahía Blanca Y la Región A hacerse socio Y gozar De los beneficios Que brinda Esta institución En nuestra ciudad Y la zona Asociación De Ganaderos Y Agricultores De Bahía Blanca Avenida Colón 332 Teléfono 0291 456-3647 Seguimos en Aire de Campo Y otra cosa Que les quiero decir Es que se suscriban A nuestro canal De YouTube Que se llama Aire de Campo Ustedes ponen Suscribirse Y les va a llevar Una alerta Todas las semanas A veces Hasta dos veces Por semana De videos Y de programas Que vamos subiendo A nuestro canal Y van a poder verlo En el momento Que quieran A través de nuestro canal En YouTube Desde su celular Desde su tablet O desde su Smart TV Mi nombre es Josefina Cilio Soy ingeniera agrónoma Y trabajo En el sector De manejo Y conservación De suelos De Intabor de Nave Desde la campaña Pasada Hemos establecido Varios ensayos De fertilización Tanto en nuestra Estación experimental Como en campo De productores La idea De estos ensayos Es medir La respuesta Tanto en grano Como en calidad De trigo Ante Distintas dosis De fertilizantes sólidos A macollaje Y líquidos En antesis Fertilizantes foliares Y este año Lo continuamos El año pasado Fueron ocho sitios Y este año Lo estamos haciendo En cinco sitios Y bueno Hemos tenido Resultados Bastante favorables Que nos ayudaron A replantear Algunas tácticas Para esta campaña Podríamos decir Que es un análisis Que se está haciendo Lo están haciendo En otras zonas Como diagnóstica De la fertilización Que es una ayuda Que hay veces Que el nitrógeno disponible Que es lo que se hace Generalmente No correlaciona Exactamente con rendimiento Porque es un nutriente Muy móvil Entonces hace que por ahí El nitrógeno disponible No correlacione Con rendimiento Entonces lo que hace NAN Es ayudar en ese diagnóstico Para saber Qué probabilidades Tienes de respuesta Si agregas O no agregas fertilizante NAN Es nitrógeno anaeróbico Es una simulación En laboratorio De darle condiciones Favorables al suelo Para que mineralice Potencialmente Todo el nitrógeno Que tiene guardado Entonces vos lo forzás A que lo mineralice Y lo medís Entonces si bueno Este suelo Te puede proveer De 50 kilos de N Entonces si las condiciones De fertilización Las condiciones de cultivo Son favorables Si tenés un año Con temperatura y humedad Que favorezca la mineralización Vos esos kilos Los vas a tener disponibles Para el cultivo Pero te los da el suelo Ya volvemos Con más información Agropecuaria En aire de campo Muy buenos días Amigos De Agrícola Futuro En esta oportunidad Queríamos saludarlos Para estas fiestas Para desearles Que tengan una feliz navidad Y un hermoso año nuevo Y esperarlos Que el 2018 Nos siga Teniendo juntos Como hasta ahora Y agradeciéndole Todas las atenciones Que han tenido ustedes Para con nosotros Y esperándolos siempre En Don Bosco 1247 Para atendernos siempre Con la misma cordialidad Abrazo grande Y feliz fiesta Liorente Duraniana Sociedad Anónima Consignatarios de Haciendas Representantes En Bahia Blanca Fabio y Diego Marín Salta Salta 202 Teléfono 454-6738 Celulares 291-64-30-502-503 Argentierra Sociedad Anónima Experiencia y calidad En trabajos De agro ganadería Compra y venta De Hacienda Para Feedlot Hotelería Fabricación De Expeller de Soja Girasol Y Colza Visítenos Para ser atendido De la mejor forma Sarmiento 234 Teléfono 455-4334 Bahía Blanca Casa Bernabé Ferretería Agroindustrial Bombas Venta y reparación Acoplamientos de seguridad Compresores Grupos electrógenos Un puente entre usted y su necesidad Avenida Colón 1162 Para qué comprar un tractor usado Si con la misma plata Podés comprar uno nuevo FB Maquinarias Concesionario oficial De los tractores Cherry by Lion De 30 a 150 HP Simple y doble tracción Tractores confiables Duraderos Servicio postventa Visítenos personalmente En nuestro predio O llamando al 291-156-482288 Si vende sus tierras O invierte en el campo Una mala amiga Ya lo está esperando Confianza le brinda La esquina de Iagro Confianza le brinda La esquina de Iagro Iagro Campos Avenida Alembi Casanova 455-3410 Bahía Blanca Empezamos a hablar De la importancia Del agua De la alimentación Y de los minerales Que nos aportaba Lo que intentamos hacer Desde la agencia de Torkins Es conocer A raíz de algunos Puntos que hemos tenido De interrogantes De algunos productores puntuales Con problemáticas Que se encontraban en su campo Con ciertos minerales Que les fueron apareciendo Y parecían que eran un problema Lo que intentamos conocer Era a nivel del distrito Cómo se encontraba La distribución De esos minerales Por el tema De los problemas Que se estaban presentando A nivel de ciertos casos Particulares Realmente Lo que pudimos observar Con este relevamiento Es que Hay minerales Con el flúor Por ejemplo Que en ciertos lugares Se presenta en exceso Y lo cual genera Ciertos problemas A la hora de Hacer una producción Ganadera eficiente En esos casos Lo que estamos tratando De hacer Es aumentar Todavía más La densidad De análisis Que estamos haciendo Proponiéndole al productor Que realice el análisis Para poder llegar A una determinación A nivel predial De la suplementación Que sería necesaria Según el caso De los minerales Que estemos hablando En términos generales Lo que hace A sólidos totales Que es lo que Nos interesa En general Para saber Si nuestros aguas Son Son De un contenido Alto O adecuado En cuanto a La cantidad De minerales Que aportan Hemos determinado Que a nivel Del distrito De Torquís Estamos Con categorías De aguas Que son Prácticamente Se pueden llamar No engordadoras Por la cantidad Baja que tienen De minerales Con El agravante De que En algunos casos Tenemos Excesos Como dije De flúor Por ejemplo Y en algunos casos Hemos determinado Límites En arsénico Si bien no exceden Y no generan Un plástico Sabemos que estamos Al límite Había problemas Había productores Que teníamos Que habían determinado Se empezaron A encontrar Animales Que se empezaban A A tener Quebraduras Inexplicables Animales En crecimiento Y bueno En toda la bibliografía Indica Que los excesos De flúor Impiden La fijación Del fósforo Y del calcio En hueso El exceso De flúor Porque el flúor En condiciones Normales Ayuda A la fijación Tanto en hueso Y en dientes Del fósforo Y calcio Pero cuando está En exceso Impide Y no solamente Impide Sino que además Se genera Una super absorción De fósforo Que hace Que se engrosen Los huesos Pero no tengan Mayor rigidez Lo cual Hace que se Quiebren En animales Chicos Y también Lo mismo pasa Con la dentición Animales que son jóvenes Y parece que tienen Una dentadura Animales ya Viejos Con dientes gastados Y demás Por eso es que Tomamos la iniciativa Desde la experimental De Bordenave Desde la agencia De extensión De Torkis De este relevamiento Y poder llevarle En una jornada Como esta A los productores Esta temática Para que empiecen A pensar En cada una De sus explotaciones En qué situación Está cada uno Una vez que el productor Tiene el resultado Del análisis Y habiendo detectado El exceso De flúor Se puede encaminar Hacia una suplementación Mineral Principalmente Con fósforo Y calcio Para tratar De subsanar El problema De la falta De asimilación Del fósforo De los huesos Que es un problema Que como veníamos diciendo Cuando hablamos Del agua Para consumo animal Es importante Que mantengamos Un lugar limpio Donde el bebedero Este limpio No tenga mugo No presente Barro Por lo cual Si no Estaríamos Generando mayores Problemas Para el animal Es importante El agua Para el granado No solamente Tiene que estar En cantidad Suficiente Sino en calidad Como dijimos Agua limpia Y Teniendo en cuenta El análisis químico Podemos ya Saber más o menos Si sirve o no sirve Para el consumo animal Para hacer el análisis De agua Lo que podemos hacer Es ir al bebedero Donde toman los animales Sacar el flotante Y tomar ese agua En una botellita De medio litro De 700 centímetros cúbicos De agua mineral Que tomamos La limpiamos La enjuagamos Tres veces Y luego La llenamos Con el agua Que sale Directamente De la boca Del bebedero Esa botellita La llevamos A refrigerar Y la tenemos En refrigeración Hasta el momento Que si la podemos Congelar mejor Y si la enviamos Congelada Hacia el laboratorio Es mucho mejor Porque así Nos aseguramos Que no tenga Variación En su composición Nos empezamos A despedir De aire de campo Espero que les haya Gustado el programa Y les haya interesado Como también Nos interesó Verlo a nosotros Gracias por estar Del otro lado Gracias a toda la gente Que nos sigue Desde cualquier Forma Tanto en televisión Como la conocemos Desde siempre Tanto en Youtube Desde diferentes Dispositivos móviles Por las redes sociales Por Facebook Bueno Si no nos encuentran Google en Programa aire de campo Guaya Blanca Los va a llevar A algún lugar Donde nos van a encontrar Para no perderse Ningún detalle De todo lo que vamos Produciendo Semana a semana Gracias a todos Gracias a todas Las firmas comerciales Que auspician Y que apoyan Este programa Gracias a todo El equipo técnico Que trabaja Detrás de cámaras Martín Chevalier En la producción audiovisual Enrique César Berman En la producción Publicitaria Y a nuestro Fotógrafo profesional Jorge Naveiro Hasta la semana que viene Valle con César Berman Teh O En la producción También De todo el Gracias por ver el video.